Estas son las historias de la madrugada. Un hombre fue asesinado con varios impactos de arma de fuego en la rotonda de Sonata Towers, ubicado en el Boulevard Europa y el Boulevard América en la zona comercial de Lomas de Angelópolis. Elementos de diversas corporaciones de emergencia, incluyendo la Policía Ministerial y peritos de la Fiscalía General del Estado, acudieron a ese punto luego que el número de emergencias 911 recibiera varias llamadas de auxilio, narrando una balacera y temor entre los transeúntes y automovilistas que pasaban por ese lugar. Las autoridades confirmaron que un sujeto fue baleado cuando circulaba a bordo de una motocicleta, por lo que dieron inicio a las acciones para realizar la recolección de indicios y realizar el levantamiento de cuerpo, para trasladarlo al servicio médico forense y realizarle la necropsia de ley. De acuerdo a versiones extraoficiales, el sujeto fue identificado por su apodo de El Juancho, un mesero de un bar ubicado en esa misma zona y que podría estar involucrado con la comisión de delitos relacionados con el narcomenudeo. Las indagatorias comenzaron y la Fiscalía dio inicio a la carpeta de investigación para esclarecer esos hechos violentos. Dos personas lesionadas resultaron en un accidente vehicular registrado en la 117 Poniente del Infonavita Aguasanta. Para médicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas y elementos de tránsito municipal, acudieron a esa vialidad entre la 9 Sur F y la 9 Sur D y ratificaron que un automóvil había chocado y se había volcado, ocasionando lesiones en los ocupantes del automotor. Tras enderezar el vehículo, los peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana inmovilizaron la unidad responsable del percance, en tanto un ajustador de una empresa aseguradora realizaba los trámites para el pago de la reparación de los daños, ya que el impacto vehicular contra un vehículo fue lo que ocasionó la volcadura. Una falla en el semáforo ubicado en la 31 Poniente y la 5 Sur, aunado con la imprudencia al conducir, generó un choque entre una camioneta y un vehículo. Durante el choque, la conductora de uno de los automotores se ocasionó lesiones en la cabeza, por lo que tuvo que ser atendida por paramédicos de la Cruz Roja. Personal de tránsito municipal de Puebla acudió para realizar el peritaje correspondiente, establecer la responsabilidad de los conductores en el incidente y dar inicio a los trámites para el pago de la reparación de los daños.